Hola a todos, hoy os vamos a hablar sobre las gafas de ciclismo que es algo muy importante para llevar siempre puesto cuando salgáis a montar con vuestra bici. Nos van a proteger del aire, del sol, del polvo, de proyectiles como insectos, piedrecitas, ramas y recordar siempre que no hay recambio para nuestros ojos y también que si no vamos a gusto con la luminosidad que tenemos y vamos forzando la vista nos vamos a despistar de disfrutar de la bici y de rendir al máximo con ella. ¿Qué debemos buscar en una gafa de ciclismo? Bueno pues os voy a explicar las cinco características más importantes. Primero que permita un buen campo de visión. Tengo aquí una Oakley que cumple todas estas características que voy a ir contando así que os la voy a presentar sobre la propia gafa. Nos debe permitir un buen campo de visión, debemos ver la montura lo menos posible como si no estuviera, no nos debe interferir de ninguna manera en ni arriba ni abajo ni en los laterales. Que permita una muy buena sujeción, que si nos ponemos la gafa no se mueva de ninguna manera, incluso si estamos bajando una trialera no se mueva, la gafa está en su sitio. Si se nos cae cuando estamos bajando tendremos que soltar el manillar y colocárnosla, con lo cual tendremos ahí un punto de inseguridad. Que sea ligera y cómoda, que no nos interfiera con nuestro casco, con la sujeción occipital de nuestro casco, que no nos pueda arañar en la oreja. O sea, cuando os la probéis, cuando vayáis elegir una, ponérosla y pensar que os quede cómoda. Luego, la lente tiene que ser resistente a una caída. Si la lente se astilla cuando nos caemos, se nos puede clavar en el ojo y provocarnos unas lesiones muy graves. Fijaros también que os voy a enseñar, tenemos esta lente de Oakley con unos perdigonazos. Y fijaros que la lente ni se ha astillado ni se ha quebrado. Esto no nos asegura que si nos dan un perdigonazo en la cara nos vaya a ayudar mucho, pero sí que si nos caemos, de ninguna manera la lente se va a astillar y se nos va a clavar, nos va a proteger, que es lo que queremos en una buena gafa. Y por último, la calidad y la protección ultravioleta. Cuando hablo de la calidad en una lente, hablo de la nitidez. Un policarbonato, cuando se dobla, crea doctriaje. Y una lente de gama baja, si miramos hacia el borde, vamos a empezar a ver borroso. En una lente de calidad, como puede ser esta, si miramos hasta el mismo borde de la lente, vamos a ver totalmente nítido y claro. No nos va a interferir la curvatura a la hora de fabricar el policarbonato. Y en cuanto a la protección de los rayos UVA, es fundamental que comprobéis cuando elijáis una gafa, que la lente os protege al 100% de los rayos ultravioleta A, B y C y de la luz azul, que también es daniña para nuestra actina. Y fijaros lo importante que es esto. Si tenemos una lente que nos esté quitando luminosidad y por tanto nos va a abrir la pupila, pero no nos está filtrando los rayos UVA, muchísima cantidad de rayos UVA van a penetrar hasta nuestra retina, que es el auténtico problema. Sería mejor no tener la gafa, por tanto tener la pupila cerrada con una alta luminosidad y así menos luz ultravioleta entraría en nuestra retina. Es que fijaros, siempre cuando vayáis a comprar una gafa, que ponga claramente que filtra el 100% de los rayos ultravioleta, que es la auténtica protección. Los rayos ultravioleta además, su efecto daniño no se nota en el momento, se va acumulando con el tiempo y puede provocar cataratas o un montón de problemas oculares. Os quiero enseñar otro detallito de este modelo de radar porque es una novedad, este en concreto es el radar lock y fijaros en este detalle. Tiene aquí esta piecita que si la sujetamos lo que hace es que levanta esta pestaña. ¿Qué nos permite eso? Pues cambiar la lente con mucha facilidad. Cambiar la lente del modelo radar normal se puede hacer también sin problemas, pero esto se facilita, vamos, la piecita esta con el diseño del modelo lock es mucho más sencillo de hacer. Fijaros también que esto es útil si vais a cambiar la lente habitualmente. Yo utilizo esta lente fotocromática que como la veis está muy clarita pero que se oscurece con el sol. En otro vídeo os hablaré de las gafas fotocromáticas y no quiero ser pesado pero igual que con el casco salir siempre con él y también con las gafas. Hacedme caso porque si no al final tarde o temprano os terminaréis arrepintiendo. Esta gafa y un montón más podéis encontrarlas en nuestra web mamut.es y en nuestras tiendas mamut. Un saludo y hasta el próximo vídeo.